Novena a Nuestra Señora de los Dolores, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pésame Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa, porque pecando ofendí un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberle ofendido, y propongo firmemente, ayudado por tu divina gracia, no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Oración inicial Oh Virgen, la más dolorosa del mundo después de tu Hijo, a cuyos dolores estuviste perpetuamente asociada, te ruego que me alcances fortaleza para sufrir por mis pecados, como tú sufriste por los nuestros, a fin de que, crucificando mis pasiones y concupiscencias, en la cruz de Cristo, llevando la cruz de mi deber por el camino de mi vida, caminando en pos de mi Señor y perseverando constantemente a tu lado. Oh Madre mía, al pie de la cruz de tu Hijo, viva siempre y muera contigo, redimido y santificado por la sangre preciosísima de nuestro Redentor. También te pido, por tus dolores, que oigas mi petición en esta novena, y si conviene, me la concedas. Segundo día María escucha al anciano Simeón Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María la madre, Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el corazón. San Lucas capítulo 2 versículo 34 al 35 Meditemos en silencio y descubramos los sentimientos de la Virgen de los dolores y llenémonos de compasión. presentemos al Señor en profundo silencio nuestros propios sufrimientos y los del mundo entero y pidamos la gracia de que ellos no nos aparten de él. Oración del segundo día Oh Virgen dolorosa Por el dolor que sufriste cuando el anciano Simeón te profetizó las contradicciones con que el mundo había de perseguir a tu hijo Te suplico no permitas que yo me encuentre entre los mundanos enemigos de tu hijo sino entre los que profesan dócilmente su doctrina y la reflejan en sus costumbres verdaderamente cristianas Para que sea también de aquellos a quienes él será resurrección y vida Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús 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 Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús 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 Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito es el fruto de tu vientre Jesús 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 eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Junto a la cruz de su Hijo, la Madre llorando se ve. El dolor la ha crucificado. El amor la tiene en pie. Quédate de pie, de pie junto a Jesús, que tu Hijo sigue en la cruz. Cruz del lecho de los enfermos, de los niños sin un hogar. Cruz del extranjero en su patria, del que sufre en soledad. Cruz de la injusticia y miseria, de los marginados de hoy. Cruz de tantas falsas promesas y de la desesperación. Cruz del abandono de amigos, del olvido y de la traición. Cruz de la amenaza y del miedo, la tortura y la prisión. Cruz de los que sin esperanza sufren, sin saber para qué. Cruz de los enfermos del alma, de los que perdieron la fe. Ruega por nosotros, Virgen de los dolores, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Padre de todo consuelo, Dios de infinita misericordia y bondad, que nos diste a María como madre y modelo de cristiano. Acrecienta nuestra fe, fortalece nuestra esperanza y enciende nuestra caridad. De tal modo que seamos signo del gran amor que tienes para con todos. Tú conoces mejor que nadie nuestros sufrimientos y dolores. Te pedimos que si es tu voluntad, nos libres de ellos. Pero sobre todo queremos pedirte que ni ellos ni nada ni nadie puedan separarnos jamás de tu amor, ni quitarnos las ganas de vivir. Te presentamos nuestra oración por medio de Jesucristo, Señor nuestro, tu Hijo e Hijo de María, la Virgen dolorosa. Él vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de los dolores, ruega por nosotros. Nuestra Señora de los dolores, ruega por nosotros. Nuestra Señora de los dolores, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Madre que intuyes mi dolor, y amas con especial predilección a tus hijos que se unen a la cruz de tu Hijo en la pasión. Madre, tú que desde el momento aquel, que recibiste a Juan como a tu Hijo en tu corazón. Hoy somos tus hijos, gracias al amor de los amores. Gracias Madre, gracias María, tú la escogida al pie de la cruz. Gracias Madre, gracias María, tú la escogida al pie de la cruz. Madre que sabes de mi silencio, y sufres cuando sufro yo. Y te unes para darnos el valor, de tu tierna compasión. Madre que acoges al pobre, al triste y al que vive en soledad. Hoy somos tus hijos, que redimió con su sangre, el amado Jesús. Gracias Madre, gracias María, tú la escogida al pie de la cruz. Gracias Madre, gracias María, tú la escogida al pie de la cruz. Gracias Madre, gracias María, tú la escogida al pie de la cruz. Madre, gracias María, tú la escogida al pie de la cruz. Madre, gracias María, tú la escogida al pie de la cruz.